A ver si te sirvió el entrenamiento de ahorita y no está A ver si te sirvió el entrenamiento de ahorita y no está No, ahorita no, ahorita no me daría a todos en la venta al río No, 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 no Eso que tiene que ver con jugar bien No, pues ya está mal Dice, pendejo, qué tú haces a ver Si, no me entraste a las garbizas, que ahorita está armado No, no me entraste Quiero un pendejo Aparte de ti Contorga Dos Mira Dios, esto me ha escuchado Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte, muerte Ay, papi, pita rama, madre Estatos de la lancha, fóyatelo Estatos de la lancha, fóyatelo Acá, acá, curame, curame, curame Avientate Oh, ya, trae un balo ¿Por qué, panteja? Ahí vienen por mí Ahí vienen los dos Te estoy diciendo que vienen Hijo de tu puta madre No, no, no Mi SCAR, mi SCAR, mi SCAR Jajaja Ay, ¿qué te digo? Que se esconda la verga Hombre, ¿qué? Este es el compa Y está echando plomo A ver si no lo matan Ah, está bien escondidillo A ver, no lo miran Sí, se la saben Ya salió la Escóndete, me Róbate la SCAR de que me ha chido Sí Roto pendejo El que tiene mi SCAR Jejeje Fue de las dos, así que voy directivísico Voy pero directivísico Ahí está el culo Ay, si bajaron por mi SCAR Ah, no, ahí está Déjala, déjala Puto Ahora te maten a la verga No te voy a revivir Sí, pendejo Mejor vete, vete Vete, vete Y ahorita te la doy Se aventó Alamanes Me voy a poner abajo del puente Mira Lil Kaka Lil Kaka Lil Kaka se llama el compa Hombre, lo van a fornicar Ahí está el puente, pendejo Ay, 105 la rima Jajaja 43 43 ¿Por qué vas para allá, pendejo? Vamos a matarlo No No No, 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 no Viene por acá uno, por ahí viene por acá uno Suta, eh, súbita este puto techo Ahí están todos Ya se va afuera, ya estamos rompiendo el guiota No, no, no ¿Qué pasó, Márcara? Trucha con la espalda No, mames No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no No, no No, no También Ya viene la otra Viene la otra Gracias Aquí están Esto es lo que ho Vale, no está doler Ahí vienen otros, hasta que atrasito Ese verga esta muerto, se va a morir por la tormenta No me lo pueden, no me lo pueden, pendejo Ya te caras, solo te hay que esperar Ese verga mata Uy su puta madre Me dio nada Me dio nada Este ya viva de techo, ese pendeja ¿Y este? Descarte Oh, ya lo vi, ya lo vi Son dos, son dos No, 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 no Mame por la tormenta los dos Ok Pero me lleve a uno Que perfecto Entra nada Ya no mas peor mas sin beso Ya va bien, va bien lejos Por la verga Hasta allá vamos a salir Exacto Hechas del Un 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 Justo a tiempo viejo No hubiera patenado, no han tenido los globajes Ahí te caigo para chilearme Mira nomas dejo un viejo No, no te caigo, no te caigo No te caigo, no te caigo No te caigo Ya no, no te caigo No, no te caigo O, tienes que ocupar esto? No te caigo Aquí va a haber gente, aquí va a haber gente Aquí están, aquí están un jefe Aquí hay gente Ahí están dos, bote verde No mamá, no le tienes ni un A la pinche paloma Está haciendo chile Clávate, clávate Clávate Un colchón y clávate por ahí Pende Perra, man No me le falta un putero No te caigo ¿Qué? No te caigo No me hagas O no te caigo Un pescara No te caigo No te caigo No te caigo No te caigo ¡Ahhh! ¡Ay la madre mía! ¡Este tío! ¡Sí! ¡Saldó! La vía dos chicos bien escondidotes Oh, todavía salen, todavía salen ¿Cuál es el encalador? No joder, déjame clavar ¡No espales! ¡No espales! ¡Gren, te manches! ¡Porque están en clavar! ¡No espales! ¡No espales! ¡No espales! ¡Este barba sabrosa! ¡Aquí vamos frente! ¡Aquí vamos frente! ¡Es un bestie! ¡Porque no deja disparar! ¡Es una barba! Y el compa le llevo ¡Pipi! ¡Aca, aca, aca! ¡La esquina esa! ¡No volado! ¡Esta perra madre! ¡Casi me ha abierto esa la verga! ¡Mira! ¡Vámonos con este! ¡Vámonos con este! ¡Hombre! ¡Estás bien imbécil! ¡Y yo tambor, mira nomás! ¡Ahí curame ahí te caigo! ¡Ahí te caigo! Ahora si voy a poner colchones, nos vamos a la verga ¡Otro, otro, otro! ¡La mames! ¡Nos cayó gente ahí! ¡Ahí a ver! ¡Caí justamente ahí te dio un chingue de raza! Ya no salgo No hombre, ya no salgo Oh, ahí están los pendejos No, pero este güey ya no lo revivió Ni despedo Mira, ya están mamando No, no, no No, no No, no 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 ¿Se cayó? ¡No! ¡Chígalo! ¡Chígalo! ¡A huevo! ¡Ruime! ¡Ruime! ¡Ruime, idiota! ¡Qué pedo! ¡No, mami! Los espadaos, viejo, los espadaos ¡No, mami! ¡La neta, sí! ¡Había estar lejos clavé! Últimamente, jugó un botón de cero kits ¡Ahí están! ¡A domicilio! ¡Tireles a la vez! ¡Con R! ¡El compa, el compa, el compa, el compa! ¡Está bien imbécil! ¡Está bien imbécil! ¡Está bien imbécil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!